En estos últimos días, durante el fin de semana, conocimos el llamado Audiencia Pública para debatir las nuevas tarifas de la Empresa Provincial de la Energía. La fecha que pusieron es el 23 de abril, pero con la modalidad virtual, cambiando el decreto que estaba vigente para que sea de manera virtual y allí, si bien no se dio a conocer todavía cuánto tiempo va a poder participar cada expositor, cada ciudadano, poder participar de esta audiencia virtual. ¿Qué opinión te merece la realización de esta audiencia de este modo y con estas fechas? Mira, el mayor inconveniente que yo encontré de las resoluciones que analizamos es no tanto el cambio de modalidad virtual, que era algo que se preveía porque, bueno, era conocido que con todas estas cuestiones de las restricciones seguramente iban a tomar ese camino porque obviamente también le quita presión al acto no tener a la gente ahí. Yo que organicé las primeras audiencias virtuales le quita presión a la situación política, de no tener a los periodistas escuchándote permanentemente, no tenerlos presentes en la sala y de no tener a la gente pudiendo acercarse o hacer alguna presentación o generar algún acto espontáneo. Entonces, más allá de esa cuestión virtual, una cosa que creo que está mal, que espero que haya sido un error, es que vos te tenés que inscribir, cuando vos te inscribís como orador a la audiencia, en ese mismo formulario tenés que presentar lo que vas a decir en la audiencia. Pero después de que te inscribís reciente en ese acceso al expediente, en el que la EPE y el Ministerio muestran realmente qué es lo que la EPE está pidiendo, es decir, cuánto es el aumento que va a tener. Es decir, yo tengo que dar mi opinión, escribir mi opinión antes de ver el expediente. Eso es imposible, eso no puede suceder porque el acceso a la información pública, y que la transparencia de los actos de gobierno prevén que vos puedas ver, por lo menos, no te digo llevártelo a tu casa, pero sí ver el expediente y analizar cuál es el porcentaje que se está pidiendo, que en este caso, como vos bien decís, no sea publicado. Como en los casos en los que nosotros hacíamos la audiencia, publicábamos, además de que es una obligación por presión de los medios en general y de las asociaciones, de las gremiales empresarias, publicábamos cuánto iba a ser el aumento para justamente que la gente empiece a anticipar ese aumento en sus movimientos, en sus consumos, en las inversiones que pueden llegar a ser en eficiencia energética los empresarios, los comerciantes. Entonces, generando con eso también, obviamente, una oposición al aumento de la tarifa, como hubo durante todos los años pasados, de las gremiales, de las multisectoriales, de los diputados, de los concejales que se oponían, y algunos que se presentaban a la audiencia pública a explicar por qué se oponían, habiéndole dividido el expediente. Bueno, en esta oportunidad, por como está escrito, tal vez después lo modifican en el accionar, pero como está escrito está mal, porque vos no podés hoy saber cuánto es el aumento y a qué categorías ese aumento va a impactar, en qué categorías el usuario. Eso es muy importante para poder definir una opinión sobre este aumento antes de la audiencia pública. Sí. Trascendieron algunas especulaciones, que puede ser del 30%, que no superaría el 35%. Causi no fue, claro, tampoco en las últimas entrevistas que dio en el porcentaje que van a solicitar de aumento. Sí, fue uno de los títulos también del viernes en el litoral, por ejemplo, que decía que la EPE está necesitando más de 9.000 millones de pesos para poder equilibrar sus costos, ¿no? Claro, porque eso es el único dato numérico que figura en las resoluciones que se emitieron. Entonces, ese, digamos, es el único dato que se puede llegar a tener hoy como para evaluar cuál sería el aumento del VAT y poder pensar si puede llegar a ser un 30% más o menos en un presupuesto de unos 55.000, 60.000 millones de pesos que debería tener más o menos, pensando en lo que fue la evaluación y lo que fueron los presupuestos anteriores, la empresa provincial de la energía para ejecutar este año, digamos, lo que realmente iba a necesitar recaudar. Eso es el único dato que tenemos. Puede ser un 30%, puede ser un 35%, puede ser que afecte solo a algunas categorías de usuarios, que a las otras no las afecte, o que tenga una, digamos, un carácter así lineal, que sea, bueno, a todos el 30%, pero no a todo el mundo lo afecta de la misma manera, porque no todo el mundo compra energía de la misma manera, así que sería muy interesante poder tener acceso a la información pública. Espero que alguien haga algún planteo sobre esta cuestión, porque, digamos, no suma a la transparencia que tiene que tener la empresa provincial de la energía. Ya se fue perdiendo transparencia durante este año y medio. La transparencia y la, digamos, la capacidad de los gobernantes de poder mostrarle a la gente lo que van haciendo es esencial en cualquier democracia y hoy en la Argentina creo que más que nunca, para evitar malos entendidos, para evitar especulaciones, para evitar errores en las opiniones de todos nosotros, lo ideal sería que se transparenten mucho más los números de la empresa, cosa que no está sucediendo. Bueno, las inscripciones comienzan el viernes 16 y hasta el 21. ¿Vas a participar? Sí, bueno, veremos a ver qué decisión tomamos en equipo. Nosotros seguimos trabajando en equipo en el tema de energía, de lo que fue la gestión del Frente Progresista, a ver qué decisión se toma con respecto a esto, sobre todo si podemos participar seguro, ahora sí como oradores o como espectadores, no sé, porque si uno no puede ver sobre lo que va a hablar, es difícil tomar una opinión un poco seria, así que veremos cómo se diagrama esto en el marco del equipo en el que estamos trabajando, pero obviamente nos interesaría mucho ver el expediente, analizar las categorías de usuarios que están previstas, si hay algún cambio en alguno de los otros componentes de la tarifa, como por ejemplo podría ser la tasa de alumbrado, hay un montón de cuestiones que uno tiene que analizar de los expedientes y en eso tenemos experiencia y nos gustaría verlo. Bueno, perdón por el tiempo, ¿no? Pero quería también hacer una consulta con respecto a la ley de biocombustibles, este pedido de prórroga que están solicitando y que, bueno, no está teniendo respuesta. Se va a realizar además un foro de empresario de la región centro en las próximas horas que va a reunir a representantes de las provincias de la región, ¿no? De Entre Ríos, de Córdoba y Santa Fe. Sí, la verdad es que es una gran preocupación, faltan 29 días solamente para que venza el régimen, la ley que hoy mantiene abiertas a las empresas, 56 empresas en 10 provincias, de las cuales la mayor parte obviamente está en Santa Fe, eso hace que, digamos, Santa Fe tenga un papel preponderante y sería muy bueno que realmente se pueda aunar un criterio, sería lo ideal, digamos, lo más noble políticamente hablando, que sería que el presidente firme un decreto, que es algo que puede hacer, es decir, si no van a tratar la prórroga como proyecto de ley, que firme un decreto de una prórroga corta, es decir, por un año o de acá a fin de año prorrogamos la ley y este es nuestro proyecto, porque está dando vueltas un proyecto que no está presentado realmente, que solo vimos borradores, un proyecto que sería, entre comillas, del oficialismo, para una nueva ley, pretenden en estos meses de 30 días presentarlo y tratarlo, tanto por diputados como por senadores. Yo creo que sería muy noble por parte del presidente, viendo la angustia de la gente que trabaja en este sector, de los empleados y de la gente que ha invertido, de las ciudades enteras que dependen en gran medida económicamente de esta actividad, hacer una prórroga, salir en este momento tan difícil en que estamos todos preocupados por la salud también, salir de esta preocupación económica y laboral y poder discutir este proyecto de ley y todos los proyectos de ley que hay dando vueltas, poder discutirlos de la mejor forma que es con tranquilidad y pudiendo escuchar a todo el mundo, que sea un proyecto de ley que presenta un diputado como mandado por Dios, así, acá vengo yo a traer el proyecto de ley ideal y que haya que tratarlo en tres o cuatro días, en los cuales nadie puede hacer las consultas suficientes como para saber si eso va a ser realmente cuando se aplique algo bueno. Porque las leyes que reúnan a toda una industria, porque no estamos diciendo una ley que regula cómo hay que caminar en la calle. Esto estamos hablando de una industria que tiene miles de implicancias, entonces sería muy importante que nos alejemos de las cuestiones ideológicas y pensemos a futuro en la Argentina que en el tema de bioeconomía tiene todo para dar todavía, que tiene mucho para avanzar y el mundo está pidiendo ir en ese sentido, tanto desde lo político, desde lo económico y Argentina para desarrollarse y tener realmente una economía en el interior más, digamos, más allegada a todo lo que es realmente producir, no solamente generar valor agregado, no solamente generar los granos para que se vayan del país, sino agregarle valor y poder vender estas cosas a un valor superior. La bioeconomía es esencial y en ese sentido hay también los biocombustibles son esenciales, es una cadena. Así que discutir esto entre gallos y medianoche con las empresas apuradas y nerviosas por esta situación y además por la situación económica que están atravesando hace ya bastante tiempo es un poco coercitivo, es bastante amenazante, entonces lo ideal es hacer las cosas como la democracia prevé, consultando a mucha gente para poder tener una ley de consenso. Me parece que sería muy muy noble por parte de nuestros gobernantes, de la gente que está en el gobierno nacional en este momento, hacer la prórroga a ellos mismos y después que diputados o senadores discuta un proyecto de consenso con el tiempo suficiente.